¡Suscríbete al canal! Y para acabar con el título de la victimización, y repasar un poco quizá como los autores más relevantes, o bueno, si no los más relevantes, quizá los que tienen trabajos mucho más preparados para que dialoguemos sobre ellos y para que los analicemos, quería que viésemos el trabajo de Eugene Richards, no sé si lo conocéis, y que lo comparásemos con el trabajo de Jessica Dimock, ¿de acuerdo? Siempre con la misma estructura de estos días, de no comparar negativamente, ni mucho menos, ya que son los dos trabajos completamente impresionantes, sino de que establezcamos diferencias respecto a las diferentes formas de trabajar que puede haber, ¿de acuerdo? Seguir un poco en la línea a la que hemos estado hablando y hemos estado discutiendo estos días, ¿de acuerdo? Sobre la posición del fotógrafo respecto a lo fotografiado en torno a un conflicto, ¿de acuerdo? Acordaos de lo que vimos el otro día con el trabajo de Jim Goldberg, ¿vale? Y ¿cuál fue la otra clase? Que no me acuerdo. Ah, y con la... ¡La García! Así, vale. ¿De acuerdo? Entonces, pues el otro día, viendo otra vez las clases, pues la verdad es que hemos, o sea, han aparecido y hemos discutido sobre conceptos súper interesantes, como uno de ellos, que lo dijo Santi, que se acaba de conectar, o la Santi, del fotógrafo paracaidista, ¿de acuerdo? Como concepto de que llegas a un sitio, haces las fotos y tienes que salir en un periodo de tiempo corto, bien porque sea el trabajo de reportero o de fotógrafo para un periódico, para un medio, que te requiere ese tiempo, o bien porque sea lo que quiere el fotógrafo en ese momento, ¿no? Luego llegamos, comparando los trabajos de Dash y Padilla y Larry Clark, llegamos como a establecer diferencias respecto a cómo se trata con honor o con más honor un trabajo que otro por parte del fotógrafo y respecto a lo fotografiado, como era el caso de Larry Clark, si lo comparábamos con Dash y Padilla, aún teniendo en cuenta que los dos trabajos estaban realizados en un periodo de tiempo bastante extenso, o sea, los dos, trece, catorce, quince, incluso dieciséis años, ¿de acuerdo? Y hablamos de que la única diferencia quizá más fuerte que encontrábamos era que Larry Clark fotografiaba su entorno o fotografiaba, bueno, fotografiaba su familia y su mundo y Dash y Padilla se introducía en otro mundo que no era el suyo, en un mundo completamente distinto y lo fotografiaba casi desde fuera, ¿no? Y fue una de las diferencias a las que llegamos. El otro día, viendo el curro de Jim Goldberg, llegamos, bueno, lo que vimos y yo creo que lo que luego hablamos todos, fue una clase bastante guapa, recomiendo que os la veáis otra vez cuando tengáis tiempo, porque entre todos dijimos cosas muy, muy, muy interesantes y muy bonitas, sobre todo. Pero estuvimos hablando durante un rato de que al final lo que él ofrecía como diferencia, pese a que en ocasiones fotografiaba algo que era su mundo y en ocasiones salía de ese mundo, era casi la visión de casi 360 grados que nos ofrecía del conflicto, ¿no? O sea, ¿os acordáis de que el conflicto comienza porque él tiene una amiga que es adicta a las drogas y que hace un viaje a Los Ángeles para empezar a trabajar como actriz, pero ese viaje acaba en que ella desaparece, se queda en la calle viviendo y se continúa con su adicción a las drogas, cosa que va peor hasta el final, que si os acordáis acaba en una catarsis casi positiva en la que ella consigue salir de eso, pero entre medias, él no se queda solo en fotografiar esa historia, sino que con todo su trabajo, con toda esa cantidad de imágenes, nos ofrece como una visión global, como satelital, ¿no? Como pequeños satélites que rodean a la historia de su amiga y que la posicionan en el tiempo, de forma que ella no habla solo de ella o de una cuestión personal, sino que habla de una generación completa, ¿de acuerdo? Que es otra de las cuestiones, otro de los temas que diferenciaba el proyecto de Larry Clark del de Darcy Padilla, ¿no? Que el proyecto, si os fijáis simplemente en los nombres, que muchas veces los nombres te dan como la pista, el proyecto de Darcy es de Julie Project, o sea que ella te habla del proyecto de Julie y la vida de Julie y el trabajo de Larry Clark de la Tulsa, bueno, es Tulsa, que te habla de un espacio físico, y el curro de Jim Goldberg, de Rise by Wolves, te habla ya no ni siquiera de un espacio físico, sino de una subcultura de adolescentes o de jóvenes que han crecido sin que los críe nadie, o sea, como criados por los lobos, casi como en la selva, pero en la jungla urbana. Entonces, dentro de todo eso, Jim Goldberg, que otra cosa de la que estuvimos hablando es que nos ofrecía la posibilidad de que no era él el que representaba el conflicto que estaba viendo a través de sus imágenes, sino que le brindaba la oportunidad a la persona que está sufriendo ese conflicto de que eligiese cómo quería representarse a sí misma. ¿Os acordáis de las imágenes que ellos mismos escriben o ellos eligen como una foto suya que ya tienen de archivo e intervienen sobre esa imagen para tener, de alguna manera, con una honestidad como total, tienen como el control de cómo se les va a representar a sí mismos dentro de esa obra artística? ¿De acuerdo? Entonces, para volver a debatir, que yo creo que se quedaron un par de cosas de las que no hablamos, he elegido estos dos autores, Eugene Richards y Jessica Dimock, que creo que discutiendo y hablando como el otro día vamos a llegar como a dos o tres cuestiones dentro del concepto de victimización. Son súper importantes y sobre las que no pasamos el otro día para cerrar, de alguna manera, como esta parte, ¿vale? Y seguir viendo luego otro tipo de autores con otra temática que nos abran otras ventanas. Y tener en cuenta como este proceso tan sencillo con herramientas muy fáciles, como hemos visto, poder ofrecer dentro de nuestros trabajos cuando hablemos de un conflicto o poder tener esa idea si queremos o tener esas herramientas, pues el poder ofrecer una imagen que no contribuya a esa suma constante de imágenes que representan un conflicto y que al final sirve más para la manipulación y para la adoctrinación que para concienciar. Entonces, si os acordáis, el otro día empezamos hablando con... Busco las cámaras, vale. Empezamos hablando con la imagen de esta mujer desahuciada en Madrid, ¿de acuerdo? La imagen del desahucio cuando la están... ¿Os acordáis? Sí, ¿no? Entonces, hoy el primer trabajo que vamos a ver de Eugene Richards se llama Dochester Days y es un proyecto maravilloso. Os resumo en un segundo la... O sea, de qué va. Y es que él se pasa una serie de años trabajando y viviendo en Nueva York realizando otro proyecto, Cocaine Blue, Cocaine True, sobre el uso... Sobre la droga, tráfico de droga, bandas afroamericanas y latinoamericanas y latinoamericanas en Nueva York y harto un poco... O sea, como... Un poco agobiado por ese proceso de trabajar en la... Constantemente en esa violencia y estar... Bueno, pues un poco quizás, ¿no? Como algo relacionado con el estrés postraumático por una elección personal decide detener el proyecto y viaja a su pueblo de nacimiento, a Dochester, con la idea de, pues un poco, cambiar de aires, empezar a hacer otras cosas y olvidarse un poco de ese proyecto. Y en ese viaje encuentra que huyendo de esa violencia y de ese problema que hay en la gran ciudad al volver al pueblo o a la... Bueno, sí, al pueblo, a la pequeña ciudad, se encuentra un problema similar al de Ferguson que estamos viviendo hoy en día en Dochester relacionado con el Ku Klux Klan, con el asesinato de un joven afroamericano y un montón de problemas que surgen a raíz de... Un montón de cuestiones y de choques sociales que surgen a raíz de ese conflicto, ¿de acuerdo? Exactamente un conflicto igual que el que está ocurriendo ahora en Ferguson, pero posicionado hace 20 años. Entonces, en el trabajo, ahora cuando lo veamos, vamos a ver cómo él trata ese tema, ¿de acuerdo? De alguna forma, como sumando todas las herramientas positivas de las que hemos ido hablando estos días, referentes a intentar no victimizar a las personas ni el suceso que estamos fotografiando cuando trabajamos en una situación en la que hay esa violencia o en la que hay un conflicto, ¿de acuerdo? Sino ofreciendo una imagen global de lo que hay, ofreciendo a la gente la posibilidad de representarse a sí misma y evitando muchas imágenes para que esas imágenes no representen quizá como esa suma de imágenes que representan la violencia y que contribuyan a generar más conflictos, sino con la idea un poco de pacificar y de que con su proyecto se entienda el porqué de ese conflicto. Entonces, quería que empezásemos hablando sobre esta foto que es una de las... Está buscando como... Está buscando toda esta tarde en el proyecto de Taryn Simón de Imagen Atlas, ¿os acordáis? Creo que. Que lo vimos uno de los primeros días en el que introduces un concepto y te busca el... O sea, compara automáticamente el resultado de las 5 o 10 primeras imágenes del Google Imágenes en función de diferentes países, ¿de acuerdo? Y, bueno, lo primero que he visto a diferencia de otros ejercicios o de otros conceptos es que en este caso, o sea, introduciendo el concepto como de Ferguson Riot, aparecen el mismo tipo de imágenes en todos los países, excepto en Corea del Norte que no aparece nada, ¿de acuerdo? Y esa violencia y ese problema racial se representa de la misma forma en todos los países que aparecen aquí. Estados Unidos, Siria, España, Arabia Saudí, Rusia, Nueva Zelanda, Kenia, Israel, Irán, India, Alemania, Francia, Egipto, China, Brasil y Afganistán. En cambio, en función de otros conceptos que introdujimos otra vez o que podéis introducir, podéis ver cómo en Google ese concepto que pongáis se representa de formas distintas en función de la indiosincrasia del país que tengáis puesto en la lista. Entonces, dentro de esas imágenes he seleccionado la que a mí me parece como más potente pensando en por qué hay ciertos conflictos o ciertos conceptos que Internet representa de la misma forma y por qué hay otros conceptos que se representan de formas distintas en función del país también debido a un ejercicio de censura. Entonces, hoy la pregunta para arrancar es por qué creéis que no se censura o que se representa de la misma forma este evento a través de las imágenes que se representan. Como por ejemplo estas en las que como podéis ver creo que hay una diferencia entre un policía y estos 8 o 9 hombres que hay aquí que más que policía son soldados y como podéis ver excepto este que lleva una escopeta que tiene como la culata y el tirador como de otro color que esas son de fogueo todos los demás van con armas militares entonces son más soldados que policías y ahí era un poco la pregunta para arrancar por qué creéis que en este caso del racismo y en este caso del disturbio social en una de las primeras potencias hegemónicas mundiales se representa o sea no se censura este conflicto y se representa a través de imágenes como esta vale porque se quiere dar la sensación de protección de que estamos protegidos con cuanto a cualquier cosa anda Tere no sabía que no sabía que estabas hola hola porque se quiere dar sensación de protección sí de que se tiene todo bajo control que no hay por qué preocuparse ¿no? vale ¿qué pensáis vosotros sobre la imagen o sobre lo que acaba de decir Tere? miedo ¿no? a generar miedo para generar miedo va arrancando la cosa sí es ese perdona no, no di sí a mí me da la misma sensación como ese control social exageradísimo exageradísimo y crear miedo miedo y seguridad a la vez ¿no? con esta imagen yo creo seguridad seguridad en ese sentido yo no no creo que lo que se propiente esta imagen puede que el pueblo americano se sienta no lo sé seguro con todo el armamento que tiene va a eso ¿sabes? eso depende si eres negro o blanco no por supuesto si eres negro no pero vamos si eres blanco en ese sentido te puedes sentir seguro en ese sentido yo creo que es un poco lo que está pasando en Ferguson es que puede servir de ejemplo como puede ser aquí Gamonal que es como la gente que aguanta en Ferguson ahora esto cada vez se prolonga más y yo por lo menos lo que vi el vídeo que vi este que había como 200 policías eso a mí la única manera que tengo de entenderlo es intimidar realmente están dando ejemplo aquí no va a pasar absolutamente nada aquí somos así de contundentes y de aquí no va a pasar la cosa pero ir un poco un poco más allá en cuanto a la pregunta no a la respuesta sino ya no solo pensar en lo que está ocurriendo y por qué ellos permiten o sea por qué están estos hombres ahí que eso es una cuestión de política y defensa mexicana sino por qué a través de esa herramienta a través de la imagen Atlas que sirve para comparar rápidamente el conflicto se representa de la misma forma en todos los países cuando otros tipos de conflictos se censuran o se representan de formas diferentes en función de la censura que estipula los organismos de defensa de cada país yo quería hacer de abogado del diablo otra vez y no prestar atención en esta imagen sola y si en otras imágenes que también han sido publicadas yo pienso no en por qué en por qué en todo el mundo se han publicado imágenes de los militares o de los soldados en la calle pienso en también las imágenes de los manifestantes en las imágenes de la gente que estaba en la calle llorando y gritando y tal ¿por qué estas también? yo creo que la sensación que causan todas las el reportaje entero es de un caos absoluto y necesitamos un salvador y el salvador está viniendo es como los hombres de negro en plan llega Estados Unidos el gran salvador con su máquina de matar con su máquina de organizar sobre todo frente a este caos creado por por nosotros vamos por los que somos lectores ciudadanos o lo que sea los que no veo Santi ¿qué te parece? a mi lo que me gusta es lo del concepto de lo del miedo como en una misma foto el miedo se puede utilizar o sea una misma foto una foto más o menos con el mismo contenido que es un grupo de militares descontextualizados o sea que pueden estar aquí lo sabemos porque bueno porque esa instrumentaria y parnafrenalia lo relacionamos con los Estados Unidos ¿no? pero como una misma imagen de militares se puede utilizar a través del miedo para generar o para construir opiniones distintas en este caso el miedo es una cuestión yo lo veo en Estados Unidos de si seguís esto es lo que va a pasar ¿sabes? eso es como una forma como de barrera social digamos de frente a más conflicto más presencia del Estado o más represión del Estado por llamarlo así sin embargo por ejemplo yo me pensaba estas dudas las he tenido muy cerca con el tema de cuando hubo las protestas en Venezuela desde febrero hasta abril de este año donde la foto de los militares no se utilizaba como una legitimación del Estado para decir ponemos el control sino que precisamente la misma foto de militares se utilizaban como miedo hacia el Estado yo estoy de acuerdo Santi hubo también unas manifestaciones en Brasil en junio del año pasado muy 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 grandes y justamente se utilizaba la imagen de la máquina del Estado de la máquina militar de la policía y del ejército era una imagen que por lo menos cara al público que tengo acceso yo o sea la gente que lee los mismos periódicos que yo y que tenía acceso a la misma información que yo era como una imagen negativa les llegaba como mira lo que el Estado está siendo capaz de hacer contra su propio pueblo pero la americana yo creo que es al revés es el Estado salvador el Estado que organiza el Estado el Estado que va que va a solucionar el problema el caos creado por la sociedad claro Isma es como un perdón uy no no perdona perdona Santi no no o sea es como un concepto muy hollywoodense o sea como que los militares norteamericanos son los buenos que van a imponer un poco la paz y los otros militares son malos que están arraigados a a dictaduras sangrientas y yo no digo que yo defienda todo lo contrario que los militares norteamericanos son malísimos y que los otros militares son maravillosos pero digo es tampoco la construcción que se intenta sí sí totalmente es que desde en el cine los hombres negro y hasta el presidente es un tío que mata alienígenas y o sea que es como todos esta máquina que digo yo es una máquina muy potente y muy organizadora y muy del bien y los militares latinoamericanos son unos imagínate ¿no? Mirad yo lo que lo que lo que me he dado cuenta si me he puesto ahora como vídeo de la repetición del telediario de Antena 3 de televisión española de 5 4 la sexta entonces solo en en Antena 3 y en la sexta cuando hablan del conflicto se refieren a a los negros con el concepto de afroamericano ya en el en las demás cadenas o bien emiten como el concepto o introducen como vídeos de entrevistas a personas blancas en las que todos hacen referencia a los negros como persona de color o como negro utilizándolo como término despectivo pero es que ahí está ahí está el origen de todo Arturo habéis escuchado la llamada la que dio que inició todo este caos una persona llama a la policía de Ferguson diciendo hay dos niños negros uno de ellos tiene una una pistola que parece ser de juguete y la persona de la policía que le está escuchando dice pero usted está viendo dos niños de qué color negros negros y ya acto seguido hace una llamada a todas las unidades dos niños negros armados o sea da igual que sean el que la persona que haya llamado haya dicho son dos niños son negros y tienen una pistola de juguete espera son negros niños o sea dos negros individuos negros además no dicen si son niños si no son niños armados bla 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 o sea que el hecho de que sean negros ya les quita cualquier credibilidad de que se estuviesen jugando de que no es ¿sabes? es así y eso ha generado todo lo que ha generado pues como os estaba diciendo es un poco esa es la historia primero la diferencia entre los derechos de blanco y el negro y luego que dentro de os recomiendo que hagáis el ejercicio de los telediarios porque según acaba esta parte hacen como una mezcla porque normalmente es como nacional o sea internacional nacional local y luego deporte ¿no? pues de repente con este tema hacen como una mezcla de internacional y nacional internacional como muy rara en la que primero hablan de Ferguson excepto antena tres y la sexta las demás cadenas lo hacen como os estoy diciendo primero hacen primero hablan de este tema de Ferguson las imágenes acaban con la imagen de la izquierda o imágenes similares de la izquierda en la que no son policías con uniformes de policías los que se están enfrentando a esos disturbios sino que son militares con equipamiento militar y vehículos armas militares y tácticas militares las que se están enfrentando a los disturbios y cuando acaba la noticia inmediatamente después introducen han introducido hoy todas Melilla pateras en Melilla valle en Melilla y africanos y conceptos como de inmigración de que de alguna manera ¿sabéis lo que os quiero decir? como unificando como los dos conceptos de en Estados Unidos es el afroamericano por no y simplificándolo como el afro el que genera este conflicto en España y en Europa están empezando o sea tenemos un problema con lo afro o con los africanos que están introduciéndose en nuestros países y que van a generar como puede que generen este mismo problema y la solución es cambiar de la imagen de la derecha en la que son policías con uniformes de policías y con equipamiento antidisturbios a la imagen de la izquierda en la que son soldados con patrullando en las calles con armas militares y con vehículos militares y era un poco por ahí por donde quería que o sea lo que he pensado que que creo que puede parecer como muy sencillo y muy simple pero que en el fondo me parece como súper preocupante que ocurra y que como idea se vaya o sea nos la vayan comunicando todos los días durante dos horas a la hora de comer y a la hora de cenar ¿de acuerdo? como proceso dentro de la legitimación del uso de lo militar dentro de un espacio civil y era un poco sobre lo que quería que hablásemos ¿qué pensáis sobre esto? Almo que estás ahí muy callado No sé, yo lo primero que pensaba en la foto que es pura propaganda ¿no? y que se venda o sea, salía en el el New York Times creo que se escogió de ahí ¿no? Sí Es una foto de propaganda que la otra de la policía es casi igual ¿no? es como no sé lo de publicidad más que que periodismo o la BBC Sí Sí, a ver si hay una cosa que los americanos hacen bien es tener los canales bien controlados toda la información que ellos exportan al final es proamericana pro subroyo siempre Isma, ¿qué piensas? que no te vemos hoy Bueno, yo es que he llegado ya al final de todo no sé quién estaba hablando pero no me estaba enterando de nada No sé qué estabais debatiendo exactamente Que un desastre estoy intentando pillar a ver qué Un desastre total Sí No pasa nada ¿Qué? Arturo Dime ¿Hay alguna forma de compartir o sea de yo enviar por el grupo del chat una foto? La tienes en o sea ¿está en Google? Sí Pues pon en el pon en el chat pon el enlace en el chat yo lo copio y lo pego en mi vale lo copio y lo pego y la vemos y empezamos con Aporrea Baja un poquito No, esto es que lo he encontrado aquí ¿A cuál? ¿La primera o la segunda? Sí, bueno la primera es el detalle de la foto y la segunda es la portada en sí Esto fue un caso que pasó el 12 de febrero este es el periódico del 13 de febrero el diario Clarín de Argentina digo por el tema del uso de la foto de violencia y cómo ese desprendimiento que tenemos de la foto cuando trabajamos para grandes medios para grandes agencias se utilizan a veces o muchas veces para un interés político muy claro ¿no? Esta foto era del que era mi compañero en ese momento de EFE son dos policías de la policía científica que salieron de la comisaría después que los manifestantes de la oposición cuando empezó todos los disturbios digamos en Caracas el 12 de febrero entre una de las cosas que pasó ese día es que atacaron una comisaría y quemaron varios coches de policía como el que se ve al fondo esa policía que a pesar de que yo tengo muchos recelos sobre ella y que son unos unos bárbaros en ese momento no hicieron nada salieron cuando cuando le quemaron la comisaría y salieron a ver qué coño estaba pasando y a pesar de que ese tío tiene un fusil ni se disparó ni se detuvo nada ni nada y eso fue como la última cosa que pasó ese día fue como 10 segundos cuando ya todo el mundo se había ido y todos salieron estos tipos que estaban acojonados en la comisaría la portada del diario Clarín fue esta foto y no solo el hecho de sacar esta foto como resumen de una jornada que había pasado muchísimas cosas y que esto fue una anécdota que no tuvo ningún tipo de importancia no el hecho de quemar los coches sino el hecho de que estos dos tipos salieran y no solo eso sino el pie de foto que el pie de foto pone chavistas armados allí en Caracas durante la ola de disturbios esto fue como un caso como muy muy sonado que a mí me hizo ahí fue cuando dije Dios mío qué carajo pasa aquí chavistas armados son policías miembros de la policía científica y salió en portada de uno de los mayores periódicos de Argentina fue como muy loco por eso te digo que el tema de la representación de la violencia y de la representación de la violencia que ejerce el Estado según el país se utiliza de una manera para generar ese miedo Sí, es también como ha dicho el modo de publicidad bueno, como estamos hablando todos yo lo que creo es que si nos invadísimos por ejemplo los extraterrestres lo decía Lua no nos parecería como extraño ¿no? o sea, en el fondo porque lo hemos visto ya tantas veces que bueno sería alucinante pero o sea, no sería extraño y ese proceso de alguna manera aunque sea a través de la ciencia ficción está familiarizado con él si se declarase una guerra o si declarásemos o sea, o si cualquier yo que sé España le declarase la guerra a otro país o una serie de imágenes relacionadas tampoco nos parecería como extraño porque en el fondo ¿sabes? o que Estados Unidos le declare la guerra a otro país ¿no? a Irán por ejemplo no va a ser como nada nuevo de hecho en nuestra o sea, a lo largo de nuestra vida no sé cuántas guerras hemos visto que se declaraban pero de una forma o otra lo que sí que nos parecería raro es si vamos a una manifestación a un rodeo al congreso por ejemplo y en vez de en vez de estar los antidisturbios está bueno están los o sea, hay un grupo de militares que se van a encargar de gestionar esos disturbios ¿no? entonces yo creo que de alguna manera todo va como encaminado hacia que la esa propaganda o esa publicidad legitime y normalice que en ciertos países en los que de momento no ha ocurrido y que esos países tiene o sea, económicamente pues tiene pinta que la gente va a volver otra vez a salir a las calles pues que puedan defenderse de esa forma ¿no? entonces bueno un poco a raíz de de esa idea casi que podríamos decir que nosotros lo que lo que podemos hacer o lo que deberíamos de hacer es con nuestras imágenes trabajar como contra publicidad ¿no? y en vez de ofrecer esa imagen que no hace más que sumar el el que eso va o sea, normalizar lo que está ocurriendo generar o construir imágenes y trabajos que lo que hagan es que informen sobre lo que ocurre por encima de o sea, de una forma global ¿no? por encima de la imagen fácil que no hace más que normalizar ¿qué pensáis sobre esto antes de empezar? ¿alguien quiere decir algo? que sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo sigue, sigue lo que voy a decir pero voy a tener que volver a a los turnos de preguntas no, no pero es que es verdad o sea, estamos de acuerdo contigo no no hay mucho más que hablar yo creo vale pues dentro de esto que estamos hablando como primer curro de Eugene Richards quería que viésemos Cocaine Blue o Cocaine True uy, me he equivocado perdón el Doge Star Days ¿de acuerdo? pero si os metéis en la plataforma que ya los he subido esta mañana tenéis Doge Star Days este libro Cocaine Blue o Cocaine True que luego lo veremos rápidamente por encima si nos da tiempo y madre y The Knife and Gang Club que ese lo he subido al canal público de la escuela no sé si lo habéis visto esta mañana en el Facebook que es uno de sus primeros libros y que sirve un poco también para justificar dentro de de eso que os he explicado antes de la comparativa entre los diferentes autores que estamos viendo estos días sirve un poco para entender de forma global como Eugene Richards como autor pues le ocurre un poco como todos los trabajos que hemos visto hasta ahora tanto Larry Clark como Jim Goldberg como Darcy Pailla que le dedican un periodo de tiempo o sea no son fotógrafos paracaidistas sino que le dedican un periodo de tiempo largo bastante largo o sea años a la realización de de un proyecto y en el caso de Eugene Richards se puede decir que es un fotógrafo que como artista le ha dedicado toda su vida al conflicto chicos tengo que silenciaros ¿me oís ahora los demás? vale gracias entonces situaros un poco entre los dos trabajos que hay en la plataforma de Eugene Richards uno de sus primeros trabajos es de Knife and the Gang Club que es un trabajo en el que él se empotra dentro de una unidad de emergencias de un hospital en Nueva York al que se derivan todos los casos de violencia del Bronx y de las zonas pobres de Nueva York luego hay otro trabajo que es Cocaine Blue Cocaine True que empieza antes de este trabajo pero que interrumpe porque por una cuestión de estrés y por cuestiones personales quiere salir de ese conflicto de esa violencia y de ese conflicto permanente realizado Chester Days y luego después de realizar este proyecto retoma el proyecto de Cocaine Blue Cocaine True hasta que lo completa ¿de acuerdo? tenéis los tres en la plataforma y os recomiendo como siempre que que los que los veáis porque y los repitáis como el visionado porque son brutales entonces dentro de dentro de que es una persona que le dedica toda su carrera al realizar proyectos a largo plazo sobre conflictos sociales es un podría decir que es un artista que se ha especializado en la idiosincrasia del conflicto americano y de las clases bajas americanas se escapa a este pueblo que es otra cosa que es curiosa se escapa a su pueblo vuelve a su pueblo para pues para huir de esa violencia y es como curioso como dentro del pueblo acaba encontrando otro o sea el mismo otro tema de violencia o el mismo tema que vuelve a ser la diferencia entre el hombre blanco y el afroamericano entonces fijaos como a nivel de imágenes y a nivel de como a nivel de simbolismo y luego lo compararemos con su primer perdón con los primeros trabajos cómo evitar esa imagen simple y esa imagen fácil lo que hemos hablado antes y empieza a trabajar con metáforas y empieza a introducir conceptos dentro de las imágenes que hasta ese momento pues había muy pocos fotógrafos o sea muy pocos y pocas artistas en el a nivel de fotografía que lo realizasen ya no sólo para hablar como luego veréis del problema del racismo y de la violencia sino para hacernos como reflexionar sobre las razones por las que se genera ese conflicto que vuelve a ser otro de los otro de las de las herramientas que vimos con Jim Colbert que a la hora de introducirlas en nuestros proyectos le dotan de esos 360 grados que los hacen que sean ¿sí? ah vale vale que los hagan o sea que hacen que sean mucho más reales entonces fijaos como aquí empieza a hablar de de la fe ¿de acuerdo? y de la religión como uno de los conceptos que está detrás de el analfabetismo y que está detrás por lo tanto del racismo y del Cucuclán y de todos esos grupos ultra racistas y de esa parte de la sociedad americana y fijaos como con otro tipo de imágenes empieza como a introducir pues aquí como el plan de molde blanco el chico negro como empieza a introducir esos conceptos ¿de acuerdo? y como en vez de ni victimizar a a la sociedad afroamericana ni criminalizar a la sociedad blanca que ejerce esa violencia intenta además con una serie o sea reproduciendo una serie de diarios casi que con su propia letra casi que si os fijáis también es como un nexo muy fuerte con el trabajo de Jim Goldberg lo que intenta es que se entienda tanto el por qué unos ejercen como esa violencia para intentar como evitar que la ejerzan o entender cómo poder comunicarnos con ellos para que dejen de ejercerla como que entendamos cuál es la situación de los que sufren la violencia para que entendiendo su problema seamos capaces de ofrecer alternativas o estar dispuestos a cambiar la perspectiva de los que ejercen esa violencia ¿de acuerdo? entonces con este proyecto como veis no sólo habla del momento en el que se ejerce la violencia sino de la situación social de las personas que ejercen la violencia fijaos en este caso como bueno las imágenes son brutales pero fijaos como intenta que entendamos que quién es el racista o sea no es una persona que esté en la universidad y que tenga un poder adquisitivo alto sino que son personas de clase baja católicos o como ultra creyentes radical de religiosos con acceso a alma de acuerdo o sea con una sociedad bastante tremenda y como empieza a introducir como con la cerilla o sea como el paquete de cerillas de Kennedy o con estas imágenes como juegos visuales de alguna manera para establecer otro tipo de conexiones que no sea la imagen sencilla y más simple a la que estamos acostumbrados a ver a la hora de representar todo ese tema de acuerdo ¿vale? entonces ¿os acordáis de cómo Jim Goldberg tenía como la línea o sea como una línea argumental en la que él seguía a su colega y dentro de ese seguimiento él conocía a Dave el otro chico adicto a la droga que se convertía en otro de sus personajes principales y cómo a veces rompía como esa línea y generaba pequeños satélites con pequeñas imágenes o pequeñas series que orbitan alrededor de esa línea y que lo que hacen es darnos como una perspectiva más global de la realidad que estamos viendo y acordaos tanto Jim Goldberg como Larry Clark como en muchas ocasiones ponían imágenes como podríamos decir como esta doble página mucho más dura o sea con mucha más fuerza en la que empieza a verse un conflicto por las imágenes que se estaban pinchando de las armas y luego como hay otras imágenes en las que rebaja tensión y vuelve a ofrecer como una idea positiva de que dentro de todo ese conflicto existe una existe otra vida completamente distinta o que se vive en paralelo de una forma positiva y siempre en los trabajos de Eugene Richards relacionada con la juventud y con los niños en la que no existe esa violencia ¿de acuerdo? como de una forma también como ofreciendo un poco un descanso visual para el observador entonces como imagen por ejemplo dentro de esto que estamos hablando para mí esta es una de las más importantes y quería que la viésemos en especial porque fijaos como el libro dentro del principio el desenlace y el final establece como una idea del racismo en la que son los adultos entre 20 y 60 años los que ejercen como esa violencia racial y los que tienen esas creencias al principio el libro en esta imagen con los niños que como veis arriba están los niños blancos y abajo están los niños negros todos unidos viendo como va la niña que está en la piscina como en ese juego de descubrir la belleza de descubrir la sexualidad en la que no parece que sean enemigos sino que están disfrutando de ese momento juntos y al final del libro luego lo veremos vuelve a ofrecer como Jim Goldberg una catarsis en la que en un centro de la tercera edad de ancianos se vuelve a encontrar el racista con el afroamericano y conviven al final de sus vidas al final de sus vidas por su incapacidad a través de su edad se ven obligados a convivir en el mismo espacio y en ese ejercicio de convivencia se dan cuenta del error que habían cometido entonces fijaos como como ese equilibrio entre el juego y la tensión continuamente y como en las primeras imágenes aparecen como los adultos con armas pues el que está en la cama casi como como un elemento más y como aquí podemos ver como como él se va esforzando no solo en en la parte más sencilla o sea en ilustrar como el concepto más sencillo sino en representar de donde viene como ese uso del arma o de dónde o cómo se perpetúa es un poco lo que estábamos hablando ahora que si estamos acostumbrados a ver esa imagen de lo militar y de los militares resolviendo una situación civil es la misma forma la que si un niño se acostumbra a utilizar un arma de juguete como icono para atacar o para defenderse de una forma u otra lo que se está es legitimando la idea de que cuando sea adulto y tenga acceso legal a esa arma la utilice de la misma forma puesto que el arma siempre ha estado en sus vidas y se representa en sus vidas a través de su imagen a través de la imagen del objeto y fijaos cómo sigue introduciendo estas ideas y vuelve o sea vuelve a romper y vuelve a introducir como el concepto del racismo fijaos esta imagen y de qué forma casi como que es el chico el que está como pasando por encima de esos nombres símbolos como el Ku Klux Klan y luego como el concepto de níger de negrata que está como en la parte o sea escrito como al lado de la alcantarilla ¿vale? y vuelve otra vez como a romper pasando del tema del racismo a volver a ilustrar con una situación general de cómo viven esas personas y por qué se genera ese conflicto ¿de acuerdo? mola mucho esta parte donde pone introducción la carta de Dorotea Lynch que la podéis leer la podéis leer luego tranquilamente en el vídeo ¿de acuerdo? que se ve perfectamente se ve igual o sea con la misma calidad que aquí en la que todos los textos o sea la mayoría de los textos que hay son o bien sus diarios reproducciones de sus diarios o bien la reproducción de una carta de Dorotea Lynch que es una de las antropólogas más potentes que ha existido en la historia en Estados Unidos que escribe a Eugene Richards porque después de que él saque la primera edición de este libro recibe una carta de una mujer blanca que le cuenta a Dorotea Lynch porque se tenían o sea se debían de conocer de alguna forma que después de ver el trabajo de Eugene Richards tiene que reconocer que o sea ella se reconoce en el trabajo porque ella es de Dorchester y porque su marido estaba en el Ku Klux Klan y dentro de esa carta le relata que el marido antes de morir por vejez en el momento o sea en la cama o justo antes de morir le dice a su mujer que de alguna manera el único error que había cometido era el participar o sea el estar dentro del Ku Klux Klan y toda esa violencia y todo ese racismo y todo ese extremismo religioso y que se lamenta de no haber tenido acceso a la cultura o a otro tipo de o a más cultura para haberse podido enfrentar de una forma intelectual a ese proceso entonces Dorotea Lynch y esta mujer establecen una serie de cartas en las que a través de la educación intentan ofrecer una alternativa real a una campaña que luego financiada también gracias a Eugene Richards por las pues moviendo este proyecto para pues unificar en los colegios en los que todavía no se habían unificado no se habían unificado en el sur de Estados Unidos a jóvenes de color y a jóvenes blancos y a cambiar dentro de los libros de historia americana todo lo referente hacia el racismo haciendo honor al afroamericano y explicando que o sea poniendo por primera vez en la historia de los libros de historia de texto americanos que era la violencia real que había ejercido el hombre blanco contra el hombre negro entonces de otra forma vuelve a ocurrir otra cosa como la que os conté el otro día o sea vuelve a ocurrir el proceso como en el caso de Jim Goldberg en el que a través de un proyecto de esta intensidad se genera una alternativa o una fundación o una herramienta o una cooperativa social que sigue trabajando en este o sea en el mismo conflicto pero con un objetivo educativo ¿de acuerdo? entonces es como ocurrió porque al final proyectos tan potentes todos desembocan en lo mismo de alguna forma es algo que tenéis que pensar respecto a vuestros proyectos y respecto a cómo podéis hacer que no sólo se queden en imágenes en un libro en una exposición sino que tengan un impacto real bien por concienciación por sensibilización por educación o por lo que se os ocurra ¿vale? aquí vuelvo otra vez en imágenes pues a hablar del juego diferentes colores todos juntos ¿vale? fijaos como vuelvo otra vez a introducir ¿cuál es lo siguiente? a introducir como la familia fijaos además a través de qué imágenes y qué potencia visual y fijaos en la imagen inferior de la derecha como vuelve a introducir al chico aparece la figura del policía y vuelvo otra vez con el juego del racismo y del racismo en Dochester pero de una forma casi bueno de una forma muy abstracta casi mezcla como la realidad que nos enseñan muchas de sus fotos o la misma técnica casi llega a fusionarse con los trabajos de Wally Rath o de Richard Mirage o todos los que vimos en el bloque de la abstracción ¿vale? y vuelve otra vez a la pobreza y de alguna forma a recalcar esta foto es una de las más maravillosas que hay en la historia de la fotografía a recalcar que no sólo somos como personas o sea no sólo somos los que somos en el momento que estamos ejerciendo violencia o sufriéndola sino que también venimos de nuestras consecuencias y que sin mejorar esas consecuencias y sin ofrecer una alternativa de educación y de cultura y de seguridad y de hogar a la juventud ese conflicto no va a acabar ¿no? que es uno de los hoy leía no sé dónde la verdad una revista en internet luego os paso el artículo que era súper interesante que todas las asociaciones afroamericanas ahora de Ferguson lo que están ahí intentando es que la prensa no se posicione sobre la cuestión de la violencia y los disturbios sino hablar de que esos disturbios siguen ocurriendo porque desde hace 70-80 años que supuestamente empezó como a liberarse los derechos sociales para el afroamericano no ha cambiado absolutamente nada y mientras esos jóvenes no tengan acceso a cultura el problema de la delincuencia y el problema de la droga y de la pobreza seguirá estando ¿no? entonces si os fijáis como carga infantil y como como el fotógrafo en vez de fotografiar una violencia mucho más accesible que luego en otro curro en el curro Cocaine Blue Cocaine True veréis que va muchas veces más a lo fácil en este caso intenta centrarse en el porqué y en la solución del problema ¿de acuerdo? entonces otra vez vida normal la convivencia entre el blanco y el negro diferencia de clases juventud ¿de acuerdo? drama vejez hasta que vuelve a una parte en la que vale en la que introduciendo como con concepto la bandera americana empieza a desarrollar otra vez pues la religión la vida diaria la pareja la vida del blanco como como detrás de esa bandera como los niños aquí dentro como de ese concepto militar sí que están unidos vuelven a unirse otra vez los niños blancos y los niños de color como el juego ¿de acuerdo? como los ancianos como esa idea militar y después de supuestamente estas imágenes que acabamos de ver en las que es casi como una realidad cotidiana de aquella época sin ninguna carga de violencia con carga de pobreza y de ciertas o sea y de cierta carga como de drama ¿de acuerdo? una vez repasa como esa industria militar y como pasa por el ejército por la industria armamentística de Estados Unidos como vuelve a esta imagen que es también brutal en la que a través de un juego visual maravilloso vuelve a introducir a través de una pintada en la pared el concepto de matar a los negratas por lo de kill the niggers ¿de acuerdo? y como ese chaval como saltando a través de la bici y vuelve a introducir el concepto del Ku Klux Klan de golpe después de todo o sea después de todo ese viaje que nos ha ofrecido ¿de acuerdo? la imagen los blancos el chaval que está sosteniendo un panfleto de propaganda para unirse al Ku Klux Klan ¿de acuerdo? como toda esa industria lo que hemos comentado con las imágenes de Ferguson toda esa industria de la propaganda y de la prensa en el momento en el que aparece el conflicto y en el momento en el que aparecen como las manifestaciones esta imagen que es brutal o sea este juego como de la propaganda como el Ku Klux Klan con la bandera sureña como disparando y el policía que es otra cosa que a nivel de imágenes hay muy pocas con el tema de Ferguson el policía que es de color como un símbolo como una reflexión bastante profunda o sea bastante profunda sobre la imagen porque si veis aquí hay escrito no niggers a lo web como que está protegiendo una casa en la que han escrito que ellos dentro de esa casa no quieren a negros ¿de acuerdo? y como vuelve otra vez como repasa todo el tema del Ku Klux Klan y del conflicto ¿de acuerdo? casi como como hablase del disturbio y de la manifestación casi obviando las imágenes de la manifestación y de la violencia sino como con la tormenta y con el vehículo con los cristales rotos ¿de acuerdo? como con unos rastros o sea con un rastro de sangre que en el blanco y negro es negro con unas manos blancas sobre el coche y luego fijaos que dos fotos bastante salvajes de esos personajes que en el fondo él los puede fotografiar porque él es blanco y él forma parte de esa de esa parte de la sociedad blanca de Rochester ¿de acuerdo? las mismas imágenes de incendios quemar casas quemar centros comerciales etcétera ¿vale? y vuelve otra vez una vez se introduce se vuelve a introducir ese concepto de la violencia y el racismo vuelve otra vez con el tema de la pobreza y con el tema de o sea la edad y la muerte casi como este es el final del libro fijaos como empieza a ofrecer como la muerte del ser humano casi como acto de redención como la única forma de acabar casi con esa violencia muchas veces es que esa cultura y esa parte de la cultura que sigue legitimando esos procesos sociales pues acaba falleciendo por cuestiones naturales y luego como dentro de la parte que os contaba nos explican como esa mujer que esta es al final del libro y esta es la mujer que luego le escribe la carta que él va a conocerla como le cuenta esa historia de que muchos de los participantes de todos esos disturbios con el paso del tiempo tanto blancos como negros acaban encontrándose al final de sus vidas en el pues en la residencia para adultos y como al final tienen que volver a convivir juntos y casi que es como la edad la que o sea es el tiempo y la edad la que hace que desaparece como ese conflicto y hasta aquí Doge Star Days ¿qué os parece chicos? a ver que os pongo audio a los que os había quitado hola hola me mola el desarrollo a ver Olmo va ganando como fuerza con el paso de las páginas hombre como como desarrollo del o sea como libro y como desarrollo narrativo dentro del libro es brutal a ver más cosas ahora que es que no el veo venga uno a uno ¿qué te ha parecido en general Olmo? a ver bien o sea su lenguaje no sé está superado pero bueno que está bien ver cosas que se han hecho con ello como lenguaje como lenguaje está superado pero como herramientas de sobre la optimización sobre cómo ofrecer una alternativa sobre reflexión de dónde viene el problema para entenderlo no me debe centrarse simplemente en el problema para poder ofrecer una solución yo no sé si está olvidado o deberíamos como de recordar que existen esos conceptos y que podemos hacer muchas más cosas ¿no? ¿qué crees? sí a ver si te pones a utilizar este tipo de fotografía pues sí claro utilizar herramientas muy interesantes pero bueno no sé a mí esta fotografía no me emociona o sea emociona el concepto que hay detrás alguna estética de alguna pero no sé que el tema se me parece muy documental vamos no 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 vale te tira para atrás el libro o sea la parte documental que esto que dices de que cuando estás desarrollando algo así dramático y de pronto mete algo como alegre y tal para mí no deja de ser pesado porque no deja de ser documental entonces para mí lo que me parecería interesante sería de pronto salirse de lo documental que es lo que hacía pues no sé los trabajos primeros que nos enseñaste de no sé de de ser cantos este que de pronto se pone ahí hace fotos a las nubes o como quitar presión de esa manera más que con temas alegres no sé si me explico bueno más que alegres yo lo veo un poco sí sí o sea no lo entendiendo como como volver a la juventud y a la infancia como uno de los recursos que se está obviando ¿no? o sea que y que hay que pensar sobre ellos pero bueno por supuesto cada uno como o sea a mí me parece que me parece maravilloso el libro no puedo evitarlo me da ahí como arraigo a lo documental y bueno para ver que a ver entre todos los demás y lo desagranamos Argiñe ¿qué te ha parecido? pues me he perdido un poco lo que habéis dicho después que he tenido que levantarme pero como libro me parece una maravilla lo único no estoy tan de acuerdo contigo es la parte de que o sea sí que pienso que la infancia es un lugar increíble como para que muchas cosas surjan de esa manera espontánea pero también pienso que muchos de estos problemas es justo lo que mamas en casa entonces no sé hasta qué punto esa infancia como refugio estoy tan de acuerdo creo que si en tu casa lo que estás viviendo es continuamente ese machaque por otra raza etcétera etcétera que luego también muchas veces se interpreta cuando estás cuando eres pequeño y etcétera ¿cómo? no me he explicado muy bien no me entiendo lo que te quería decir sí a medias como al 70% yo creo que yo creo que sí que lo entiendo y estoy de acuerdo con espero sí, espera Lua no, es mucho eso, esa parte que estabas haciendo como reiterando la parte de que la infancia como refugio donde ahí todos sí que somos iguales etcétera no estoy de acuerdo no sé cómo interpretaría si tengo que ver con calma a través del libro etcétera pero creo que muchas veces lo que pasa en la infancia es justo eso que el problema o para mí el miedo que hay es que lo que mamamos en casa es lo que luego escupimos cuando somos muy pequeñitos si en la educación continuamente estamos hablando de razas etcétera cuando estás en el patio del colegio también sientes como esa lucha sí, bueno, claro un poco pero yo me refería más bien a que un poco lo que intenta o lo que creo que intenta porque no sé realmente qué es lo que intenta es ante ese conflicto el precisamente puntualizar que el el momento para solucionarlo no es durante el conflicto sino adelantándose al futuro o sea adelantándonos al futuro en formar y en educar a esa juventud para que ni en casa ni en ningún otro sitio tengan como esa referencias con las que luego empezar a ejercer violencia o de cualquier tipo ¿no? Claro, por ahí por ahí va lo que te estaba diciendo Vale Lua, perdona ¿qué te ha parecido? No, no, no yo estaba de acuerdo con Arguiñe a mí las primeras imágenes de familias y bebés y estas cosas me me producían una desazón terrible porque eran imágenes de desamor no eran era desamor 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 todo el rato entonces yo creo que eso es un poco lo que quería decir Arguiñe estoy totalmente de acuerdo que es el origen de todo de todo el conflicto viene de este de la pobreza de la miseria y sobre todo del desamor desde el principio ¿no? desde lo más básico por otro lado el libro me parece un ejercicio narrativo increíble tal como él se acerca al tema y lo desarrolla me parece muy 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 está muy acertado ¿no? o sea tenía un desarrollo muy bien hecho pero también tengo que estar de acuerdo o sea estoy de acuerdo con todo el mundo la verdad es un libro que me sorprendió pero estoy muy de acuerdo con Olmo de que es un lenguaje visual que me echa mucho para atrás es un lenguaje muy que lo he visto mucho ya el tema de las caras o sea la cara de la mamá por la mitad y el bebé tal en el mismo encuadre o sea todo eso yo busco libertarme de eso es algo que no sé que ya me da un poco el repeluzo hay que posicionar que esto está hecho hace 30 años o 40 años no, no, claro evidentemente evidentemente eso está yo creo que todos estamos viendo el libro desde este punto de vista pero no hay que olvidarse de que aquí estamos discutiendo todo y sobre todo las imágenes habéis visto qué política qué diplomática yo es que soy del libro el que quiera criticar que critique joder si es que a veces lo que me lo que pasa es que hoy no va como muy bien el audio y a veces os oigo como entre medias pero eso tampoco te había oído como muy bien Arguiñi y ahora me he dado cuenta que oigo como como a trozos no sé si lo viste dime Santi perdón no, yo solo una cosita o sea, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y estaba pensando un poco a mí también me claro, enmarcándolo en que esto está hecho hace 30, 40 años viéndolo a día de hoy no sé si me cansa pero yo creo que estoy con Olmos en plan de que no me emociona digamos estéticamente pero también como que no sé creo que esto es una forma de ver el mundo o sea, como que es una estética muy siempre de ejemplo estadounidense y yo siempre me estoy haciendo toda la misma pregunta de este tipo de ejercicio trayéndolo un poco para casa ¿cómo sería? ¿sabes? o sea, como que creo que vemos muchos ejemplos de 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 etcétera etcétera pero este tipo de ejemplos traídos a casa y con otros códigos culturales o códigos estéticos ¿cómo se haría eso? Bueno, llegaremos llegaremos a esa parte el la quizá yo creo que de alguna forma a nivel global y a nivel de educación o sea, a nivel de imágenes globales y de la educación y el adoctrinamiento que podemos recibir en el imaginario a través del volumen de imágenes que vemos día a día para entender a nuestro enemigo a ver si un poco me a ver si me hago entender que no lo tengo como lo tengo como claro pero no sé muy bien cómo expresarlo para entender como uno de los enemigos principales del uso y la manipulación de esa imagen que para mí es Estados Unidos y uno de los referentes en tanto a periodismo visual de lo que se puede hacer bien de lo que se puede hacer mal y de que son un poco los que nos dicen cómo se tienen que hacer las cosas y tenemos como que que seguirlas creo que por supuesto hay que o sea hay que llevárselo como a casa pero no se nos puede olvidar que tenemos que entender también cómo ellos ofrecen como su representación del mundo ¿sabes? creo que eso aunque no aunque puede parecer como egoísta en ciertas ocasiones creo que es como un punto importante o sea no sólo el cómo lo podrías ofrecer tú sino los que han generado esa estrategia de control y de dominio que en este caso o sea de manipulación que en este caso pues la mayoría de esa estrategia se ha hecho en Estados Unidos y otra gran parte en Europa el repasarlo sin empezar a entender esos conceptos y empezar a ver esos trabajos es un punto de parte interesante para luego entendiendo ese concepto poder ofrecer dentro de lo cercano y dentro de nuestros círculos otro tipo de imagen ¿no? pregunto ¿eh? por ejemplo ¿hay libros o trabajos japoneses que traten el tema del racismo? los japoneses por ejemplo son súper racistas conozco o sea japonés poco de hecho a nivel de fotografía en esta época hay algún autor inglés o sea autores ingleses autores franceses y autores americanos pero en los años 70 o sea 60-70 a este nivel o al nivel de otros trabajos que os estoy diciendo que yo conozca por ejemplo en España por ejemplo que yo conozca no hay nada a este nivel de desarrollo de imágenes y de narratividad luego o sea de narración luego si se ha quedado obsoleto pero en el que salió no existía hombre están los africanos de Bang Bang Club pero estos son mucho más en reportaje no hay nada que yo sepa nada desarrollado como narrativa no hay ninguna historia fotográfica de ellos son todo imágenes de los rayos y cosas de estas de Soweto bueno y vuelven a ser o sea vuelven a ser los años 90 y vuelven a ser de Bang Bang solo uno de ellos era sudafricano los demás era fotógrafo blanco en África sabes que no 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 a ver son no no son son sudafricanos todos tío yo creo que uno de ellos era portugués y los demás eran nacidos ahí aunque fuesen blancos pero son blancos pero nacidos allí no 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 son blancos sí sí pero son nacidos allí son sudafricanos blancos claro bueno americanos alemanes e ingleses pero bueno queda ahí o sea que esa no es como la discusión ahora sino que en el blanco o sea al final siempre es como fotógrafo blanco conflicto negro entonces casi que un poco esa debería ser la pregunta de si conocemos como algún artista africano de aquella o sea de aquella época para hacernos una cuestión de cómo era la situación que hablase de su propio conflicto que yo creo que la respuesta es que no yo no a lo mejor no dentro de la fotografía a lo mejor hay que irse otra cosa que eso es otra cosa que también es interesante como idea que que al final el acceso a la fotografía siempre es la clase alta o la clase media alta la que tiene acceso a la fotografía y la que tiene acceso a esa tecnología de alguna manera para ilustrar el mundo entonces vuelve a ser como una espiral interminable no sé si habéis visto que para volver un poco al tema que os lo iba a preguntar ahora que en Suiza hoy han hecho un referéndum con dos preguntas una si se expulsaban a todos los inmigrantes fuese cual fuese la nacionalidad de Suiza que no tuviesen empleo en ese momento y se implementa una nueva ley en la que si a los seis meses con el visado no has conseguido trabajo te expulsan y no puedes volver a entrar y luego otra de las preguntas que había que no sé cómo si en el caso que sea que sí cómo Suiza va a hacer eso es que votaban que si los suizos estaban dispuestos a que el gobierno suizo empezase una campaña para el control de la natalidad en países del tercer mundo ¿me habéis oído? Sí, sí perfectamente entonces vuelve a ser al final como hemos hablado un poco o sea lo que decía Orar Guiñe de de la infancia y de que al final muchas veces o sea controlar como esa infancia y controlar los estímulos o la información que recibe esa infancia es complicado porque no puedes estar en todas las casas de todas las familias por supuesto cada persona es libre para decir lo que quiera y es libre para decirle lo que quiera a sus hijos independientemente de que no nos guste no estemos de acuerdo con esas ideas y luego lo que tampoco puede hacer el Estado es como hacerse cargo o sea quitar la custodia a esos niños o sea un padre que le detenga por racismo o por lo que sea no puedes ir como quitando como custodia porque en el fondo la mitad de las familias del planeta se verían como desarraigadas por esa cuestión entonces como yendo un poco más allá como por encima de ese conflicto y dentro de lo que estamos hablando del racismo y de la representación o sea de esa de esa violencia que al final ejerce el hombre blanco contra el hombre negro por naturaleza en el país más o sea en el que política que se pone como ejemplo de progreso dentro de la política europea hoy se ha planteado como como esta pregunta a la sociedad para que votasen en referéndum ¿no? que ya da igual lo que voten ya da igual simplemente el hecho de que lo hayan planteado me parece como brutal bueno bueno y el 74% ha dicho que no que a mi tampoco me parece que que sea que no importa no por supuesto que o sea cuando ves el o sea con ese resultado te dan como esperanza ¿no? de que vale la gente no somos gilipollas pero el que se plantee esa pregunta ya por sí sola ¿no? y el que un político encima en Suiza que es el gobierno de un partido de ultraderecha que está siendo la corriente que va a arrasar en Europa planteen esa pregunta ya es un poco ¿no? como idea es como empezar a representar dentro de nuestra realidad lo que decíamos a través de Ferguson y del cine ¿no? y de los extraterrestres que no sería muy o sea no resultaría raro que que nos invadiesen los extraterrestres ya sabríamos todos qué hacer contra ellos porque lo hemos visto mil veces no resultaría raro por ejemplo lo digo como de broma pero que son ideas que se me pasan por la cabeza no resultaría no resultaría raro por ejemplo una invasión de zombies que ahora lo vemos como todos los días entonces sería como algo normal ¿no? que está como de moda y yo creo que utilizando esa idea nos ofrecen conceptos que a base de repetirlos intentan que en el momento en el que ocurran ojalá y no ocurran nunca muchos de ellos tampoco nos parezcan raros ¿no? yo creo que como español o sea la sociedad española estamos sufriendo ahora ese o sea ese proceso lo estamos viviendo ahora a raíz de que nos han quitado todo lo que teníamos y ha habido otras manifestaciones y se acabó y nadie vuelve o sea no se ha vuelto o sea no hemos quemado el congreso ni nos ni hemos derrocado al partido popular ni ni al gobierno ni a los bancos ni nadie ha hecho nada contra un banco porque no sé por qué ¿no? porque de alguna manera ese proceso de esa crisis y de asimilar que éramos nosotros los que teníamos que hacernos cargo de ese conflicto nos lo han ido repitiendo durante tanto tiempo que al final de esa repetición esa idea fuese verdad o mentira se ha convertido en una realidad y a nivel social lo tenemos como asimilado ¿no? entonces aunque aunque este trabajo está obsoleto por supuesto o sea está obsoleto a nivel visual pese a que bueno está obsoleto maravilloso y los que digáis que no hasta cierto punto a mí me parece muy interesante pero nadie te había dicho que estaba obsoleto el libro ya a mí no me parece para nada obsoleto creo que hay que beber está ofendido está ofendido es que luego es que digo joder con lo clásicos que son que luego cuento alguna cosa y dicen que si eso no es foto de historias y luego vemos como esto que es súper clásico y ahora os parece clásico madre mía ofendidísimo está picado fijaos como nos ofrece la idea de que al final el futuro los que lo tienen son o sea los niños que es la juventud y por supuesto se basa como en la educación que es como otro de como hoy día también se repite en el curso de Jim Goldberg de que el 90% de sus retratos son niños y son jóvenes pese a que por supuesto que son ellos los que lo están sufriendo en ese caso pero él podría fotografiar otras situaciones otras cosas podría pedir o sea pero él les pide que escriban les da como una presencia que es súper importante respecto al futuro y creo que como ideas para volver un poco al tema y ahora seguimos hablando de lo de Suiza y de lo que creemos creo que es algo que tenemos que pensar porque nos centramos en ofrecer trabajos en los que solo se ve el conflicto y falta el contexto y dentro de ese contexto falta como una falta soluciones porque muchas veces podemos ofrecer soluciones y hay que remarcar que una de esas soluciones es siempre o sea yo creo personalmente y creo que todos estaremos de acuerdo que es la educación y es el formar a las personitas para que cuando se conviertan en hombres y mujeres libres no caigan como en ese fallo y como periodistas visuales tenemos que pensar sobre si nuestras imágenes adoctrinan o ofrecen una guía como hemos definido estos días con una dirección clara hacia que hay una solución y parte de esa solución pasa por centrarnos en cosas de las que no nos estamos centrando yo quería quería llamar la atención sobre eso que fue una cosa que observé de este trabajo y del Jim Goldberg que es que son narrativas con un final un final feliz pero con un que de repente él cierra el trabajo con un poquito de esperanza sí o con lo de Jim es brutal cuando sale el padre y que es el origen de todo el conflicto y del gran culpable de por qué la niña se marchó que a la vez tampoco es el solo del padre es toda la sociedad pero en fin el puntito del padre es ya pues la el cierre con llave de oro y este también este cuando enseña la residencia de ancianos muestra como termina muy bien el trabajo lo cierra y lo concluye y eso me parece bastante interesante de los dos trabajos de hecho es una cosa a pensar porque muchos trabajos que vemos también se quedan en abierto se enseña un conflicto una historia y ahí se queda mirar está ocurriendo dentro de la esperanza y dentro de todas estas cosas que estamos hablando está ocurriendo en directo algo guapísimo ¿me oís? que se me ha ido el audio y es que Teresa que está ahora en Melilla que está ocurrando en en me río porque me ha hecho mucha gracia porque me parece súper bonito que está ocurrando o sea sigue con su trabajo en Melilla y la valla Melilla sobre todo lo que está ocurriendo me acaba de enviar esta foto que es que está con un amigo suyo con Beletti que es un chico me parece que senegalés que saltó la valla hace unos meses y que junto con José Palazón y Prodain le han estado ayudando y asesorando pues hoy estaban viendo la clase Camerún ah Camerún tanta memoria no puedo tener pero están como viendo la clase online juntos entonces mola mucho como lo acabo de ver y me ha hecho como mucha ilusión me parece precioso que dentro de dentro de todo lo que estamos hablando de de África y de Europa y del colonialismo y del hombre blanco de repente como hemos roto como esa barrera y no sé como interrupción preciosa un saludo para Beletti Beletti Bosa Beletti Bosa Hola 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 Bosa locuras 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 del directo venga seguimos y luego si queréis cuando acabemos si queréis Tere pones como la cámara si puedes con el teléfono y hablamos un rato todos juntos y que nos cuente él ¿vale? vale que venga hasta aquí lo que estábamos hablando y por donde iba Lua sobre la formación y sobre la infancia y sobre que el trabajo no es que esté obsoleto sino que bueno la técnica y la estética ya está manida porque lo hemos visto muchas veces Dani ¿tú qué piensas? que no has dicho nada sobre el trabajo el trabajo me gusta mucho me gusta mucho tanto fotográficamente me parecen unas fotos súper chulas y me gusta cómo combina el hecho de por ejemplo en esta imagen niños blancos con niños de color o negros como le llamamos y luego cómo cambia la otra parte la parte del xenofobismo o del racismo me gusta como trabajo y está claro que fue hace 30 años estamos cansados de ver esto por si decir que no es impresionante bueno pero es un trabajo hecho hace 30 años y chapo por el tío como lo ha hecho vamos no sé me parece muy 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 interesante y para mí es un tema que que hay que erradicar ya o sea por mucho que no se vea tanto yo creo que es un tema que siempre está ahí el racismo ¿sabes? no sé como trabajo me parece muy muy bueno y fotográficamente las fotografías son muy muy chulas vale Juanfra a ver el trabajo brutal ya ya que la foto guste más o menos yo creo que el mensaje el mensaje está dado yo sobre todo lo que veo del curro este es que te está hablando de racismo prácticamente enseñándote de una forma súper sutil y prácticamente nada más que usar el contexto que tengo no no estás teniendo Juanfra no te estás a mí se me va la voz de Juanfra solo a mí no a todos Juanfra estás ahora te oigo bien Juanfra ¿ahora? sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí bueno lo que decía que el o sea lo que veo de interesante del trabajo es eso que usa el contexto para explicar lo que quiere mostrar o sea no se va a fotografiar realmente el racismo sino que lo intenta si yo lo pierdo me voy sí hoy hay problemas hoy está habiendo problemas bueno el contexto el contexto y lo esencial que por eso os decía que al final lo que tenemos que hacer es abstraernos continuamente dentro de todos los procesos creativos que estáis viviendo todos por separado que luego os quería comentar que la siguiente clase el lunes que viene no hay clase ¿vale? que es puente luego os lo mandaré por mail que es el puente de diciembre la clase siguiente después de la clase vamos a quedarnos un poco más de tiempo para que compartáis todos como los procesos los que queráis ¿vale? los que estáis haciendo los curros y hagamos como un visionado de porfolio abierto online ¿de acuerdo? luego os lo mandaré por mail para que tengáis el recordatorio con tiempo y todo así como interrupción dentro de dentro de esos procesos tenéis que abstraer todo lo que vemos o sea todos los proyectos e intentar llevaroslo a lo a lo que vosotros podéis realizar entonces ese contexto al final es algo súper interesante y sobre lo que todos tenéis que trabajar duro y trabajar un poco más para conseguir esa simplicidad ¿no? y es que al extraer el concepto y al final es lo mismo de lo que estamos hablando siempre y al dar un poco más lejos o mirar alrededor del tema a nivel visual nos ofrece otra emoción y otra sensación cuando vemos el trabajo ¿no? entonces a nivel de recepción es distinto ahí ya es una reflexión personal que cada uno veáis o sintáis hasta qué medida vuestros o sea queréis ofrecer proyectos que rompan dentro de una persona o que establezcan como conexiones de esta forma fijaos os enseño vemos ahora rápidamente otro de sus curros más más famosos Cocaine Blue Cocaine True ¿de acuerdo? para que veáis cómo es un proyecto completamente distinto cómo dentro del desarrollo del proyecto él cae en defectos de los que hemos hablado otras veces como la victimización o cómo hacerlos como o sea cómo no ofrecer una alternativa a lo que está ocurriendo ¿no? o cómo en vez de ofrecer esa visión global que ofrece en Don Chester Days aquí ofrece como una visión muy cerrada casi como Darcy Padilla en la que lo paso rápido porque quiero que veamos el curso de Jessica Dimo ¿de acuerdo? en la que como podéis ver se centra tenéis luego el vídeo ¿vale? para que lo o sea que lo podéis ver las veces que queráis se centra en la violencia del Bronx en Nueva York ¿de acuerdo? se centra en los personajes se centra como en la droga en las armas como en imágenes mucho más fáciles ¿vale? como podéis ver o sea que es todo droga violencia miseria y no en ningún momento recae sobre ninguno de los puntos de anclaje en los que sí que cae en Don Chester Days sobre la infancia sobre el juego sobre la posibilidad de la educación ¿de acuerdo? aquí son todo yonkis jeringuillas armas y miseria ¿no? que de alguna forma es el curro del que os he contado antes que él intenta huir cuando empieza a desarrollarlo hace Don Chester Days y después de hacer Don Chester Days vuelve otra vez allí y vuelve otra vez con este proyecto y acaba haciendo esto que bueno que le falta o sea yo creo que es como un paso atrás en cuanto a conceptos después de haber hecho el otro proyecto de la forma en la que lo la que lo ha hecho y la forma en la que lo ha resuelto ¿no? entonces si os fijáis a nivel visual pues o sea es un currazo nadie se lo puede negar y nadie le puede negar que se volviese medio loco cuando lo estaba haciendo porque se mete a saco dentro pero no ofrece esas herramientas entonces quizá lo que tenemos que preguntarnos es si hay temas o sea en función de los temas bueno aquí si mete como la infancia pero son como las dos únicas fotos si hay temas en los que podemos conseguir esa abstracción o no o si dentro de esa elección hay muchas veces que personas que son capaces de ofrecer esa abstracción caen en la trampa de esa representación ¿no? y si sobre todo caen en la trampa porque es lo fácil o porque como estamos hablando ahora como en el caso de lo que ha ocurrido en Suiza y ese referéndum o sobre cómo se representa en Ferguson esa violencia sobre si lo que la gente y el sistema quiere ver son estas imágenes o son las otras imágenes ¿no? que eso es un poco también otra pregunta pues como el sálvame de Telecinco o sea no se trata de que critiquemos que exista ese programa sino que tenemos que preguntarnos qué cantidad de gente en España quiere que exista ese problema y que la vida y que un conflicto que los conflictos personales se representen de esa forma a través de un programa de televisión ¿no? entonces ahí es un poco como la ley de la oferta y la demanda de la fotografía y es algo que nos y es una ley en la que hay una oferta pero nosotros como fotógrafos podemos invertir introduciendo otro tipo de o sea hay demanda y nosotros podemos introducir otro tipo de oferta dentro del sistema con otro tipo de imágenes para invertir ese proceso ¿no? entonces fijaos como al final por ejemplo pues como se representa este curro ¿vale? y qué tipo de imágenes que al final no es nada que no hayamos visto nunca pero bueno que eso no le quita como el mérito porque en aquella época como proyecto es bastante tremendo ¿de acuerdo? policía miseria armas chicos silenciar el teléfono la mayoría de la gente son sin nada de expectivo pero son negros todos ya se ha metido una barriada negra tío todos son negros que no sé si a la hora de hacer el trabajo él tiene que decir algo sobre eso no lo sé hay muchos los blancos son policías luego en el libro hay muchos textos como en esta página los he eliminado a la hora de reproducirlo en los que él sí que plantea una reflexión en el texto sobre el gueto ¿de acuerdo? y sobre que en aquel momento y en el momento en el que representa este trabajo de esta forma ese o sea el gueto en el que se había convertido el Bronx y otros muchísimos lugares de todos Estados Unidos que eran casi algo invisible para el hombre blanco entonces dentro de visibilizar ese conflicto él desarrolla este proyecto yo creo que con un espíritu positivo de visibilizar lo que está ocurriendo pero sí que genera esa reflexión que has dicho tú que cualquier persona que vea esto y que no le interese ir un poco más allá del conflicto lo único que ve dentro de esa representación de la violencia es que es el hombre negro el que la ejerce continuamente ¿de acuerdo? Sí, por eso por eso lo decía que cualquier tipo blanco o por así llamarlo vea este trabajo podría pensar mal de esta gente a lo mejor no lo sé ¿sabes? y ahora fijaos fijaos y ahora ahora le damos o sea ahora le damos caña ¿veis la web? ¿sabes mi pantalla? entonces fijaos como para comparar a nivel conceptual los trabajos todos son brutales pero a nivel como de concepto fijaos en este proyecto ¿conocéis a Jessica Dimock? Sí vale pues dentro de la web de Jessica Dimock fotografi.com tenéis todos sus proyectos tanto vídeos o sea como multimedia como joder como a nivel de fotos ¿de acuerdo? y me falta reproduciros este proyecto de Linefloor para reproduciros el libro que hoy no me ha dado tiempo ¿vale? pero que la plataforma si os he subido la web ¿vale? para que lo veáis de todas formas todas las fotos del libro están dentro de la web entonces hasta que lo reproduzca os recomiendo que lo se apague la web porque es muy interesante entonces Jessica Dimock dentro de Linefloor representa el mismo conflicto que en Cocaine Blue Cocaine True Eugene Richards ¿de acuerdo? en un edificio o sea el Linefloor hace referencia a un piso o sea al piso noveno de un edificio del Bronx en el que ella encuentra a todas las personas que aparecen dentro de dentro del proyecto ¿de acuerdo? y fijaos como o sea fijaos lo que ocurre casi como en modo de comparativa como si lo introdujésemos dentro del proyecto de Tani Simon de Image Atlas ¿de acuerdo? el comparativo de imágenes en Google fijaos aquí casi como que es una comparativa del mismo concepto pero a través del tiempo o sea en los años 90 y en el 2000 bueno entre el 2008 me parece 2009 y 2014 no me acuerdo ahora del año pero vamos 2009 2010 más o menos es cuando Jessica Dimock hace este proyecto entonces fijaos como 2007 ¿veis fluido cuando van pasando las fotos? fijaos como la representación de estética por supuesto cambia porque evoluciona pues ya es en color y a nivel visual evoluciona de otra forma pese a que es algo que también hemos visto muchas veces y pese a que Jessica Dimock los convierte casi como en modelos del pull and bear con esa textura y con los colores pese a que son yonkis y son personas que están sufriendo un conflicto bastante importante en sus vidas pero fijaos como lo representa o sea representa esa adicción a la droga y ese esa pobreza y ese ese mundo a través del hombre blanco o sea como ella ofrece un cambio que para mi me parece brutal y que creo que ha pasado desapercibido y que para empezar es que como mujer accede a estos sitios que pues son o sea hay como esa creencia de que al final el periodismo de guerra y el periodismo visual y este conflicto es como inaccesible a la mujer y es ella una de las primeras o que o sea que yo conozca como fotógrafa mujer que accede o sea que realiza un proyecto de esta característica ¿no? junto con Darcy Padilla y otras que veremos otras mujeres que veremos adelante y luego que dentro de la representación de ese conflicto vuelve ese o sea ella fotografía al hombre blanco o sea es mujer blanca fotografiando al hombre blanco que es el partícipe o sea el que sufre esa violencia y el que es el reflejo de esa pobreza y de la criminalidad genera esa pobreza entonces fijaos las imágenes es lo mismo que hemos visto con Neujen Richards en color por supuesto con otra estética y con con otro estilo pero es exactamente lo mismo ¿de acuerdo? introduciendo que aquí no aparece ningún hombre negro sino que todos son hombres blancos luego como proyecto por supuesto es brutal pero no no se la puede criticar en cuanto a intención pero sigue siendo prácticamente lo mismo de alguna forma hay como muchísimas imágenes que se repiten o sea las imágenes de las dos yonkis de Uyen Richards como en el baño que se están duchando no sé si os acordáis que lo pasa ahora muy rápido pero luego ver el vídeo se repite como lo mismo como los que están la gente que le está siguiendo fotografiando intentan como desintoxicarse vuelven a casa dentro de casa vuelven otra vez como a engancharse como se vuelven a ir de casa o sea como al final la historia se repite siempre pero aquí se introduce como el concepto del color y de la raza como de forma distinta ¿no? entonces como idea o sea como como imágenes podríamos decir que esto ya lo hemos visto pero como idea es una idea diferente es una idea distinta a la que estamos acostumbrados de ver desde el punto de vista de que es otra raza la que se la a la que se criminaliza a través de este conflicto ¿no? nacimiento bebés o sea las mismas fotos viaje en el tiempo a través de la misma temática y la misma situación ¿vale? verlo con tiempo y ver todos sus trabajos porque son tremendos entonces ¿qué os parece como cambio? o sea ¿qué veis positivo o negativo respecto a este viaje en el tiempo? respecto a aquel que fotografía en su mayoría siempre es el hombre blanco a ese cambio de temáticas o sea ¿qué conceptos se os ocurren que tenemos que mejorar viendo como estos trabajos y teniendo en cuenta las herramientas de las que disponemos? a mí me parece como que es vale es complicado pero no deja ser lo fácil no te vas al al resultado de toda la estructura problemática pero nunca hemos visto reportajes de quién gana dinero con esto no sé por decir algo ese es uno de ese tema eso es una de las cosas que por ejemplo yo sí que creo que de una forma primaria en el trabajo de Dotsister Days Uyem Bicha sí que plantea ¿no? como un poco salir del problema e ir un poco hacia qué se puede hacer pero en los otros trabajos por supuesto vuelve a ser más de lo mismo desde que se habla del conflicto pero no de de quién genera ese conflicto ¿no? ¿qué piensas Sabine? yo me como mucho la cabeza con toda esa parte le doy muchas puertas también hasta qué punto o sea me parece pedazo de trabajo está claro ¿no? y las imágenes son muy potentes pero creo que viene muy dado y sí yo le doy muchas puertas a la parte de qué quiero contar más allá de eso un poco lo que decía Olmo un poco lo que decía Olmo también ¿no? y quién provoca eso o sea ir al centro del problema al final me parece que ya estaba todo estructurado de una manera que es fácil hacer imágenes pero quiero ir un poco más allá de eso entonces que ¿qué quiero conseguir? ¿y cómo puedes ir más allá? ¿cómo crees que podemos ir más allá de eso? ¿me preguntas a mí o a todos? sí sí, no a ti primero luego a todos sí haciendo un periodo de investigación también mucho más potente sobre de dónde viene hacia dónde va saliéndome del centro quizás ¿qué pensáis los demás? Luadani y los que y los que os habéis silenciado el micrófono Inma Juanfra Santi Teresa si queréis podéis si queréis podéis abrir los micrófonos y hablamos Juanfra dice dejando de tratar a la gente como víctima Santi yo no lo tengo muy claro todavía la fórmula pero lo que comentaba Olmo me parece o sea a mí es una de las fórmulas que a mí personalmente me está empezando a atraer el sentido el sentido de intentar analizar salirte del como del no de lo evidente sino de lo más visual e intentar analizar causas y consecuencias ¿no? no sé el tema de claro es mucho más fácil desde una desigualdad de clase voy a hablar así un poco bestia ¿no? pero desde una desigualdad de clase es como mucho más fácil ir a retratar la miseria de los pobres porque el rico nunca te va a abrir la puerta ¿vale? o sea es como aprovechamos entre comillas esa no sé si vulnerabilidad o debilidad y yo cada vez en mi mente es como bueno pero yo también quiero romper esas barreras que son mucho más heavy porque tienen más método digamos para poner barreras de analizar quiénes generan este tipo de situaciones etcétera etcétera entonces insisto son reflexiones no lo tengo muy claro pero desde hace un tiempo me viene a la mente esa intención de por ejemplo aquí en Caracas ¿no? como que el 65% de la gente vive en favelas todo el mundo cuenta siempre la pobreza la violencia la pobreza la violencia pero no sé hay una estructura de la sociedad y de la economía que que provoca esto y nunca nos centramos en eso ¿no? o yo creo que también yo pienso igual yo creo que estamos todos muy parecidos en este aspecto de que todos queremos seguir hablando de situaciones candentes de la actualidad de algo que está sucediendo en nuestro universo pero de qué manera ¿no? de qué manera lo haces la Jessica también me parece es increíble su trabajo o sea ultra loable lo que pasa es que sigue siendo una narrativa un lenguaje demasiado pues no sé no sé qué palabra utilizar para eso pero porque es muy reciente el trabajo también no es un trabajo ultrapasado para nada pero ni obsoleto para nada pero es un trabajo que el enseñar demasiadas caras demasiadas situaciones en el que el conflicto está tan claro yo busco dentro de mi ignorancia de no saber qué hacer algo como más tirándolo simbólico algo más y que sea tan potente como la cara sangrando como el tío pinchándose en la vena como un vientre todo sabes magullado por la droga yo creo que yo creo que de este este registro es el que del que quiero huir más bien ¿no? ¿a dónde quiero llegar es lo que no sé muy bien? Bueno ¿a dónde llegar? en eso estamos como intentando todos llegar juntos el otro día en una tutoría con Arguiñe estamos hablando de de un una cosa que que me moló muchísimo y que no he dejado de pensar ¿habéis visto la peli de Interestelar? No eso de la misma de Christopher Nolan bueno yo os recomiendo que la veáis porque es espectacular o sea como ir al cine y verla es espectacular y luego tiene un montón de ideas bueno luego tiene ideas muy locas pero luego hay conceptos como escondidos detrás de ella muy potentes y pues eso en la tutoría Arguiñe y yo estuvimos hablando sobre lo que has dicho ahora de salir o sea salir como del círculo o como agrandar un poco ese círculo para que nuestro espacio en el que vamos a trabajar sea más amplio y en la película nos voy a contar o sea no puedo contar nada si no lo habéis visto pero como concepto o sea como estructura general hay un conflicto bueno épico que es el que genera o sea el que desemboca en el que la película exista que es el fin de la tierra y en ningún momento de la película hablan de cómo se ha llevado a la situación en la que están o sale una imagen o se habla sobre ello la película empieza en un momento en el que los personajes de esa película empiezan a ofrecer soluciones y alternativas a lo que está ocurriendo entonces cuando acabé de verla que luego hablábamos de eso hostia eso es como abrir el círculo de una forma como infinita ¿no? y es el que imaginaos que si Jessica Dimock o sea cuando Jessica Dimock se plantea que quiere hacer este proyecto si consigue abrir tanto su círculo que de alguna forma no hace ni una sola de las fotos que ha hecho aquí y que o sea que nos ofrecen su trabajo pese a que eso lo puede ver y lo puede vivir porque está allí sino que empieza a ofrecer otro tipo de imágenes en las que como también decía Juanfra no se victimiza constantemente sino que ofrece como una alternativa quiero decir o sea por ejemplo en la que no trabaja como fotógrafa sino que con la información que tiene y con la accesibilidad que tiene ese conflicto plantea luego a través de una asociación o de lo que sea que su trabajo como periodista que al final el periodista es la persona que tiene acceso a información y en el caso de periodismo visual la que tiene información visual y con esa información consigue como un o sea consigue un objetivo real y un objetivo que puede empezar a desarrollarse ¿no? y quizás es que como es un poco o sea como concepto creo que que el fotógrafo en este caso ¿no? casi como que ha muerto porque al final como fotógrafos no hacemos más que perpetuar continuamente esa historia y lo que tenemos que hacer es invertir ese proceso y convertirnos en fotógrafos activistas de alguna forma en el que bien a través de las emociones y a través de otro tipo de imágenes y a través de la belleza o sea no solo periodismo ni fotoperiodismo sino a través de cualquier tema nos convirtamos en activistas para reeducar el espíritu humano o bien a través de temas periodísticos o fotoperiodísticos o de conflictos eduquemos a la gente en por qué ocurre ese conflicto quién hay detrás de ese conflicto y y no ilustremos el círculo sino nos quedemos como trabajando fuera ¿no? para invertir ese proceso ¿qué pensáis? Yo pienso yo estoy súper de acuerdo porque además con Jessica Dimock no dejo de pensar un poco la impresión que le daba a Noe con relación a darse padilla otra vez y otra y otra con esta mujer pero en fin es que es una comparación muy viable Jessica no deja de ser una niñita pija que estaba estudiando en el ICP y que baja y por un curro que tiene que hacer para clase entre en contacto con unos yonkis y de repente descubre este mega universo o sea hasta qué punto ella desde el principio pensó en lo que quería hacer en cómo quería hasta qué punto buscó el no victimizar a esta gente ¿no? yo creo que en ningún momento ella o no lo sé a más mejor no no seguir hablando porque no sé qué ha pensado ella pero con el resultado del trabajo se nota que ella se quedó como muy sorprendida muy encantada con todo lo que encontró sigue unos cuantos personajes que salen de este lugar de una manera un poco más respetuosa y con mucho más honor pero o sea desde luego su mirada es siempre la mirada desde el exterior ¿no? desde la que ve de fuera ella vuelve a su casa y se ducha y duerme en sábanas limpias todas las noches desde luego ya también quizá podemos ser fotógrafos para queidistas pero durante un periodo de tiempo largo yo creo que no es yo no digo con lo que ha dicho Lua yo creo que tampoco es tanto como que se vea desde el exterior o que ella se vea mantener una posición distante sino que yo pienso que la fotografía sale así porque ella realmente le da un cierto honor a su trabajo y a lo que está viendo y no quiere ni victimizarlos porque no son víctimas ni tratarlos como ni como héroes ni como nada que no son y yo creo que es muy justa en ese sentido porque se mete tan dentro que poner una foto que no sea representativa de esas mismas personas sería mentir ¿no? de alguna manera o manipularlo Bueno le has echado ahí un capote no sé comparándolo con el comparándolo con el trabajo de Larry Clark por ejemplo o con el trabajo de Jim Goldberg ¿los dignifica o no los dignifica? ¿qué pensáis los demás respecto a lo que dice Tere? A mí es que el trabajo de Jim Goldberg lo que me parece también muy positivo es la parte de cómo ellos se quieren representar de que ellos escriban encima de su fotografía hagan la foto etcétera cómo cada persona quiera aparecer en el libro eso me parece un paso muy interesante son muy diferentes los trabajos ¿qué? que son muy diferentes los trabajos tanto como el de Jim Goldberg como el de Jessica Rimmons vamos sí, claro yo contigo estoy de acuerdo con eso con el de Jim Goldberg me encanta la manera como cuenta la historia y como se intenta fotografiar y todo pero aquí en el de Jessica por ejemplo yo también creo estoy con Teresa de que no está victimizando a la gente simplemente hay que hacer su trabajo encontrarse eso o lo ha buscado y no está victimizando no, pero si yo yo no quería decir que estuviera victimizando yo creo que no pensó en ningún momento si estaría victimizando o no estaría victimizando ella en ningún momento se planteó tratarles con o no yo creo que no lo piensa que yo creo que no lo piensa creo que no lo sé habría que preguntarse de ella pero yo creo que no no, no, por eso yo igual yo creo que no yo creo que entra se sorprende con lo que ve y se mete dentro es así pero yo creo que es muy interesante la parte de ofrecer o alternativas a eso que está pasando o ofrecer qué pasa antes de todo eso que está pasando era un poco lo que estábamos diciendo antes quizás no quedarnos en un círculo en el que lo que estamos viendo es tan bestial o sea como fotógrafos y etcétera si un poco también como matar al ego este ¿no? de fotógrafos de basta ya sí, sí la pues he puesto en el chat un link sí lo voy a lo estoy abriendo ponlo en la pantalla es un trabajo que ha sacado a la pública hace poco no con buena a mí este punto o sea yo en este trabajo yo tenía yo decía hostia chapó ¿no? que eso que decís tú de quitarse el eco y tal pero luego he visto el precio y el número de ejemplares con ejemplares 90 apagazos te has asustado ¿no? mirar 90 apagazos ¿qué pasa aquí? esto esto no es tampoco porque quiera como hablar de mí y nada simplemente como quiero como tirarme una piedra a mí mismo es que hace poco como encontrando yo os lo enseñaré un día pero bueno buscando por ahí como unas cajas yo uno de mis primeros trabajos en los que hayáis estado más por la escuela lo mismo lo habéis visto que lo hice en lavapiés que se llamaba Bad Day es como violencia latino o sea dominicanos droga o sea si miráis el curro de Eugene Richards y de y de Larry Clark vais a encontrar las mismas fotos porque yo me los veía los libros y luego me iba a hacer fotos ¿sabes? como intentaba como buscar las mismas imágenes y en el fondo lo que yo era era un niño pijo de Madrid que estaba estudiando en una escuela y que tenía había encontrado esa situación y que la fotografiaba porque era lo fácil ¿no? entonces luego con el tiempo por supuesto todo es o sea cambió gracias a bueno pues gracias a un montón de cosas y a un montón de personas que me hicieron darme cuenta ¿no? de lo que estaba haciendo pero al final también como vinculando eso con lo que con lo que está o sea con lo que está contando ahora Olmo y con con esa con esa con esa con esa albuena al final es que ninguno de los que estamos aquí somos de una clase o sea de una clase económica baja ¿no? no bueno era como era una pregunta creo que no somos como una clase o sea clase media no media altísima pero sí diría que media alta desde el punto de vista de que tenemos o sea tenemos un techo todos tenemos más o menos ingresos unos más otros menos tenemos nuestro apoyo de nuestras familias tenemos nuestras cámaras de fotos nuestro ordenador y hacemos nuestros cursos online para seguir formándonos y seguir como formación que es estupendo pero al final siempre es como la figura del colonizador o sea como como hombres blancos somos colonizadores y inconscientemente vivimos como colonizadores porque esos conceptos y ese imaginario y esas ideas las hemos absorbido en el cine en la cultura en todo entonces al final es como ocurre el proceso de Juan Malbuena que no diré nada nunca de él pero nunca bueno de él tú di pues no había caído en él pero casi que cuando vi este curro me parecía un poco lo mismo que Olmo que dije joder tengo que reconocer que pese a que no me gusta su trabajo dije joder es un curro muy interesante y luego ocurre que cuando ves la otra parte vale por supuesto que sea blanco no quiere decir que no tenga derecho a hacer fotos si con sus imágenes entra dentro de esta idea de cambiar cosas tanto en el periodismo como en el espíritu que quiero como dejarlo claro y creo que creo que creo que es algo que no se puede olvidar que no se trata solo de pelear en los conflictos sino de que ofrecer ilusión belleza alegría hay otra serie de cosas que también como seres humanos necesitamos y que hay otro tipo de trabajos y otro tipo de proyectos que nos enriquecen de la misma forma y son igual de necesarios joder pero luego hace este curro ¿cuál es el precio? 90 povos 90 povos 100 ejemplares y a la madre que le parió entonces vuelve a ser como un ejercicio de colonialismo en el que el hombre blanco entro dentro de la casa del hombre negro y y luego saco un progreso y lo vendo y me lo llevo y no va de para nada y hago una edición limitada con la que encima especula ¿sabes? ya no es que o sea ¿os acordáis del libro de Larry Clark lo que os conté? que él cuando firmó el contrato con la editorial firmó un contrato que hasta su muerte o durante los 50 primeros años no podía variar el precio del libro eso como concepto es como joder me quito el sombrero ahora está ocurriendo que en este libro por ejemplo los podríamos como comparar antagónicamente ¿no? en vez de hacer como 50.000 una edición de 50.000 libros o de un millón para que nunca suba precio y para que todo el mundo pueda ver lo que está ocurriendo hacer 100 ejemplares de una edición limitada elitista a un precio de 90 euros sobre un concepto social que debería ser o sea no gratuito porque por supuesto todos tenemos que comer con lo que hacemos pero sí responsable desde el punto de vista económico y accesible ¿no? pero es que es gracioso es gracioso porque el tío es dueño de la editorial el tío decide cuántas cuántas copias va a hacer de su libro el tío decide de qué precio va a tener o sea lo que está haciendo realmente es definir que su producto es arte o sea él dice yo soy el dueño del museo el que va a colgar el cuadro en la pared el que va a pintar el cuadro el que va a colgar el cuadro en la pared y me voy a poner en la taquilla a cobrar las entradas es así pues es la hostia el tío es impresionante bueno se ahorra en trabajadores el tío pausa pausa en que todo esto queda grabado para la posteridad mata con mal buena y a tope respetemos respetemos su trabajo que solo una cuestión sobre la la dimoc que estábamos hablando ella ella hace un igual que los otros trabajos que hemos visto ella también enseña un poquito de esperanza al final una de las historias que muestra es la historia de la parejita de yonkis que tiene una niña y que la niña se queda en la incubadora un tiempo y sale bien y ellos entran en el programa de metadona o algo así para limpiarse de la droga etcétera o sea que ella enseña todo eso en el curro y eso eso también es pues un poquito lo que hablábamos antes cómo concluir el trabajo de una manera un poco más amable esa parte sí que ahí sí que lo o sea sí que es más redonda respecto a la esperanza que como concepto el que aparezca en el club o sea que aparezcan todos los trabajos interesantes en todo lo demás pese a que para mí es un trabajo emblemático suspende o sea desde el punto de vista de de lo teórico sobre el periodismo visual suspende bueno suspende luego como profesional es la hostia y luego tiene otros curros que son tremendos os recomiendo que os veáis que está en la web la peli de paparazzi que es un trabajo que hace siguiendo a paparazzis en los ángeles que es brutal y dentro de ese seguimiento ella hace un análisis sobre esa esa comercialización de la imagen y ese detective de del corazón y del periodismo de corazón de una ciudad como Los Ángeles que es como brutal y dentro de ese juego ella establece un montón de ideas que luego hacen que ella como fotógrafa cambie radical y todos los trabajos todos los proyectos que hay después de de Night Floor y de paparazzi mejoran en cuanto a su compromiso y y hay muchos otros proyectos que veremos otros días pero que ahí es chapó y equivocarse es humana y se equivoca y luego cambia pero eso lo que quería dejar para otro día lo que quería es se ha equivocado y ha ganado millones de premios y ha publicado un libro o sea ojalá yo me equivocara así macho bueno o no te puedo decir que conozco gente que dentro de esos errores luego vivir con ciertas cosas no hay dinero que lo que haga que te merezca la pena pero bueno eso es como algo mío y ya volveremos o sea en otro momento y en otros curros hablaremos o sea pasaremos más por eso también para decirlo que no lo he dicho o sea quería decirlo que yo luego me quito el sombrero que es o sea es una pionera en muchas cosas y luego está haciendo trabajos que son súper súper interesantes respecto a la representación de la imagen de prensa en el mundo moderno y aquí por ejemplo por su se puede preguntar el trabajo de Mayrith que lo viste en el círculo lo compartiste o sea estaba ahí los compañeros de exposición el de las caras de las caras de los de la todos de la city ¿no? ese que te parece ¿cuál era el de Mayrith? no lo acuerdo eran cien caras los personajes de la cámara fue falseado pero como que se estuvieran siendo vigilados ah ya me acuerdo vale vale ya sé siendo al final es mirar hacia los causantes de la crisis y todo esto mirar hacia ellos y señalarles como el tema del vigilador o para decir una cuestión de poder sobre ellos ficción pero yo solo hay una cosa solo hay una cosa a Dani le conozco y a veces hablamos a nos como una relación así como un personal pero hemos hablado a veces de los curros sobre todo a raíz de la expo lo que no mola de ese trabajo es lo que para mí es súper importante es el concepto del Creative Commons y del código libre que lo que hay una expo que es increíble en la casa encendida en Madrid no sé si los que estáis en Madrid no sé si la hay visto o no los que estáis en Madrid que no la hayáis visto tenéis que ir a verla que sobre eso también hablamos en la tutoría o sea hay un rato de conceptos también bastante increíbles que es sobre los pioneros de la animación en Europa pues desde los años no sé como desde los años 20 o sea de cine de animación hasta hoy en día entonces no me acuerdo de los nombres porque todos son polacos alemanes o sea son nombres finlandeses son nombres bastante difíciles de pronunciar pero en uno de los curros o sea en una parte de la obra te metes como dentro o sea han reproducido el estudio de uno de los artistas con todo el material que tiene entonces cuando acaba el viaje hay una serie está su decálogo personal ético la última o sea la última son 10 párrafitos y el último párrafo en la última línea dice que no puedes o sea que como artista no puedes intentar generar arte para ganar dinero entonces eso es su filosofía claro luego hay que comer ¿no? pero mantener como ese equilibrio de que hacemos cosas para mantenernos pero hay ciertas cosas para vivir dignamente pero no para enriquecernos ese es el único concepto que dentro por ejemplo del trabajo de Mayerit empiezo por eso ¿no? porque discrepo de que conceptualmente hace algo que para mí es brutal ¿no? y es invierte ese proceso de la vigilancia en el que ya no son ellos los que nos vigilan a nosotros sino que somos nosotros los que los vigilamos vigilamos a nuestros vigilantes a las 100 personas más influyentes de la bolsa de Londres que son quizá las 100 personas más influyentes del planeta tenemos sus caras sabemos quiénes son sabemos por dónde se mueven pero luego como en el caso de Valbuena ahora conceptualmente el proyecto no es redondo desde el punto de vista de que solo se exponen galerías y cada foto de esas luego en otras galerías las vende por una pasta que no son 200 euros sino que es una pasta entonces ahí es en el punto en el que eso es personal y pues como os decía con Valbuena podemos analizarlo y hablarlo y por supuesto que hay cosas con las que no estamos de acuerdo y lo decimos pero que ya eso es una reflexión personal de hacia dónde se construyen o sea hacia dónde queréis construir éticamente las bases o los cimientos de vuestros proyectos y la ética es algo que no podemos olvidar pero que que bueno que es algo muy personal y que ahora que ya hemos criticado el capitalismo pero estás reproduciendo el modelo capitalista ¿no? Sí o sea quieres como enriquecerte es como eso es enriquecerte con tu descubrimiento es como una patente como las patentes armamentísticas de las farmacéuticas de las patentes físicas de inventos yo que sé de es como Steve Jobs por ejemplo o sea dentro de su divinización era un capitalista de la hostia y dentro de su fortuna el 5% de su fortuna era lo que producía Apple el 95% eran beneficios de Next que era una empresa que él formó cuando tenía 21 años de software y hardware médico la filosofía es la hostia y es que su madre estaba enferma de un cáncer cerebral y no había manera de operarla porque no se podía acceder al cerebro o sea a la zona del cerebro la que tenía el cáncer él inventa un robot que por láser estirpa ese cáncer brutal salva a la madre inventa esa máquina y luego por supuesto esa máquina tiene un precio de la hostia eso es entendible dentro de ese precio él en ningún momento genera ningún tipo de facilidad para que esa máquina sea accesible a ningún otro hospital del mundo en desarrollo que pueda necesitarla y cuando médicos indios y chinos empiezan a a imitar a través de ingeniería inversa la robótica y la y la el funcionamiento de esa máquina él a través de la organización mundial de patentes y marcas y de la organización mundial de consumo patenta como conceptos que son filosóficos o sea él patenta ideas que realmente son términos científicos que él es como el dueño de la utilización de ciertos átomos de uranio por ejemplo que se utilizan en ese láser o ciertas piezas que están en la atmósfera o sea él no hace una patente de algo que él haya creado yo he creado la bombilla o mi patente y lo he enseñado yo y me beneficio de ello porque es mi invento sino él patenta cosas que están en la naturaleza y que son públicas o que deberían de ser públicas y a través de eso Next es la primera empresa en el mundo que ha patentado una parte del cuerpo humano o sea unas células que hay en los óvulos y en las trompas de falopio de las mujeres para evitar que se pueda operar esa zona del cuerpo sin el consentimiento de Next ¿pilláis el concepto? como a nivel filosófico la evolución del nazismo todo surge a través de una idea de una persona que era un genio es indudable para salvarla o sea para operar para ayudar médicamente a su madre que es ¿sabes? que nadie podría decir nada nada más que quitarse el sombrero el día que la operaron y decir eres un puto genio ¿ahora qué hacemos con tu idea? con tu idea lo que hacemos es enriquecerte entonces al final eso es algo que o sea ese capitalismo lo llevamos dentro todos o sea por supuesto que ahora está diciendo ha escrito Miquel los pobres no se pueden pagar cámaras ni cursos online ni cámaras ni cursos online ni la 5D ni el portátil Mac ni el iPhone ni todo lo que o sea ni todos estos libros que hay detrás ni la tele ni nada ¿sabes? que todos formamos parte de eso entonces o volvemos a las cavernas o empezamos a replantearnos cómo podemos o sea creo cómo podemos utilizar esa tecnología y esas herramientas para pelear de alguna forma para intentar cambiar cosas no cambiarlas que intentar cambiar o sea cambiarlas puede sonar como muy pretencioso sino intentar algo y ahí es por donde va un poco todo ¿no? que entonces si como si utilizamos la fotografía para expresarnos cómo a través de la fotografía podemos empezar con ese ejercicio de hacernos conscientes de lo que estamos haciendo a tomar por culo el curso online a tomar por culo solo gracias oye chicos me tengo que pirar lo siento estamos abriendo el 50% de momento como idea luego hay que abrirlo más pero hay que ver pero sí que es una idea en la que estamos currando de ver cómo se puede hacer sostenible abrir mucho más contenido dentro de la escuela y la biblioteca ir abriendo un montón de cosas poco a poco y espacio para que también somos dos con más gente y luego hay muchos proyectos de los que vemos que detrás hay tanta gente que hace más fácil que se lleven a cabo pero bueno Tere podéis poner la cámara ya hacemos como despedida espera no sé si se le va a ver a él a ver ahí aquí es que no se le ve o lo ilumino si no qué cabrona qué tal chicos hola Beletti hola 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 no I'm fine good evening to all que bueno yo volviendo al tema este de cómo vemos las cosas o si realmente representamos la realidad o no yo le he dado una cámara a Beletti y Beletti está fotografiando a los periodistas que intentan explicar qué sucede en Merilla tanto en el monte como en como en el Teti muy grande él está haciendo su curro y el mío ya no es que pasa bueno en tu curro podríamos decir que Beletti está participando o sea 50-50 o incluso más o sea él hace más fotos y más vídeos 80-20 está haciendo el artista es el primer periodista del monte ¿no? you are the first journalist de Fores Beletti we are going to make our classes in English for you I like it or we are attending a time I like to attend I've been watching you people since maybe a few hours now I've been getting what people are talking and taking some pictures of what people taking cocaine well I see many things people are sharing the next class we are going to show our pictures all the students are going to be showing his pictures and we are going to start talking about them if do you want you can show your pictures and we can look it and talk about this no problem I will do I will do I will send my teachers no problem ok ok aquí estamos I like the classes we will do the next class ok Beletti yeah I will be there no sé si será posible porque yo me voy a Madrid y él no puede salir de Melilla todavía pero yo me cojo su curro y os lo enseño si queréis no bueno otro día que estés ahí con él que que se conecte si no we are very happy to have a new student thank you thank you people very much I like to pass it I like the program vale pues si queréis nos despedimos aquí con esta que es una pasada estoy vivo de repente super bonito Tere muchas gracias nada a vosotros le gusta mucho la clase thank you welletti thank you people very much thank you bye have a good night bye bye hasta luego chicos hasta luego adios